Vecinos de la colonia El Pedregal vuelven a hacer un llamado a las autoridades municipales, en este caso al organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz, para que haga las gestiones debidas para cubrir un hueco que dejó entre los edificios de la unidad habitacional después de trabajar en el lugar. Según vecinos, dicho hueco lleva más de seis meses y fue resultado de la reparación que el organismo hizo sobre una fuga de agua. La molestia es que el agujero se suma a los desperfectos que el organismo va dejando a lo largo de la colonia y la ciudad y que representan un riesgo para la integridad de las personas, además de dar mala imagen a la infraestructura. Fabián Martín es un vecino que suele pasar por el lugar, detalló que cuenta con hijos y el hueco es un riesgo para ellos. Estos huecos son un peligro para los niños y para las personas de la tercera edad que pasan por aquí y muchas veces en la noche se pueden golpear, se pueden caer aquí abajo y la verdad es un llamado para que si pueden venir a arreglar este desperfecto. Y el riesgo es mayor por las noches porque el andador no cuenta con luz y la zona en donde se encuentra dicho agujero queda muy oscura, un tema que también tiene que ver con la seguridad. En la noche aquí está muy oscuro, aquí no hay luz, siempre está oscuro aquí, por eso este hoyo ocasiona peligro para las personas que no se ve nada, está oscuro y aquí es una pasada constante de toda la gente que pasa a la tienda. Por el momento el hoyo se encuentra cubierto con grandes ramas y basura alrededor. Las ramas en el día pueden ayudar a identificar el peligro pero en la noche no necesariamente y la basura es el reflejo de una problemática más en la colonia, se debe a la recolección tardía de la misma, de parte de servicios públicos municipales y la falta de cultura de los vecinos mismos que no cuidan sus espacios públicos. Las mismas personas de aquí son las que tiran la basura aquí, más las personas de aquí de los alrededores son las que vienen y tiran la basura aquí, afuera del contenedor y no llega al contenedor y las tiran aquí, pues a la intemperie, a la pasada. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero. Gracias.